vea hoy estamos hoy les traigo la plaza palestina aquí en san salvador en la colonia escalón está cerca de bueno más bien enfrente de donde es la la ventana un famoso restaurante de un analista político de origen alemán se llama paulo luz está la plaza palestina tiene la figura del mapa de palestina y dice esta plaza es dedicada a dios de los millones de palestinos expulsados de sus tierras el 14 de mayo de 1948 por una decisión de las misiones unidas a los salvadoreños de origen palestino y a los palestinos residentes en nuestro país agradecemos el apoyo incondicional del alcalde licenciado carlos rivas zamora y a su consejo municipal del periodo 2003-2006 dice que esta plaza fue construida a las siguientes personas y aparece una serie de nombres nombres está john nasa mi querido y recordado john nasa esta es la novena calle poniente esta que pasa por aquí al fondo vemos torre futura y está ahí es 87 85 vemos que está la bandera de palestina la bandera el salvador hay unos palos de eucalipto algo pequeña la verdad pero el problema de esta plaza o más bien la polémica que surgió en aquella época es que justo de aquel lado a la siguiente cuadra está un redondel y ese redondel se llama el redondel de israel vamos para allá ahorita y se lo voy a enseñar sigo mostrándoles parques de san salvador recuerden que pueden ver más vídeos en fafamonje.com y